Gracias por habernos apoyado y pues no dejarlos solos, más que nada. Nunca, y la Armada y todos los que apoyaron, a mí me tiene muy conmovida que todos los que se unan. Acá hay, cuando es una desgracia así, todos se unen para apoyar, así les caigas mal, para apoyar y solidarizarse con el pueblo. Hoy me tocó a mí, vimos. Sí, es lo que le decía Lisa, que me tiene muy conmovida, como todos se unen, no durmieron, rezan veladoras y todas las lanchas que salieron. Si es para bien, va. Todas las lanchas, ¿cuántas lanchas salieron? Salieron 23 lanchas de Isla, un ultramar, la Armada. El ultramar lo vimos, ese que pasó en la noche, fue el primero que vimos. Y me lo digo, es un ultramar, se lo que llegan de Miami, dijo mi compañero. No, salió a buscarte. Y fue el segundo que pasó cerquita de nosotros. Sí. El segundo. Salió la Armada con dos. Sí, la Armada estuvo. Ese pasó como a las 10 de la noche, como a las 10 de la noche pasó cerquita de nosotros. También, sí. Sí, porque salieron, el capitán estuvo roja. Creo que en la última llamada que me hicieron a las 3 de la noche. Sí, ese fue el segundo que nos... Pensamos que venía de Miami porque pues es el... No, salió a buscarte. Pero pasó muy rápido, ¿no? No así como los demás que... Porque estaban buscando una lancha, ¿no? Es que la lancha normalmente cuando se hunde queda como botella. Nada más sale la punta de la noche. Pero hasta ese momento no sabíamos qué. ¿Ya está entrando el café? Sí, ya está. ¿Ya está? ¿Cómo te llamas? Luis Ángel Rodríguez Valdez. Bueno, pues aquí estamos. Llegó y tenían... Aquí lo tienen con... Calentándolo porque tenía mucho feo cuando llegó. Pero, véanle la sonrisa. Muchas gracias. Platícanos. Pues, como muy mal y muy, muy, muy buenos que... Nos tomaron parte a nosotros. Nos dejaron solos. Muchas gracias por apoyarnos. Y por servir. ¿Nos van a hacer? La vaca. La vaca. Sí. Y pues aquí está. ¿Cuántas horas pasaste? ¿Cuántas horas? Pasé 34 horas. Y aquí está sonriendo. Y aquí estamos. Aquí con el capitán. Gracias al capitán. Entre todos nos echamos la mano. Pues, ahora sí. No había nadie en qué dejar. Por rato se me quería dormir gordito. Pero dije, no, te vas a dormir. El otro igual que cuatro años. No se duerman. El problema ya es que te duermes y ya tú no te vas a ver. Y hasta nosotros vas a desesperar. Nada. Nadie, 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 todos bien grasa. Todos juntos. Ahora sí, juntos hasta la muerte. Pero no, gracias a Dios, no nos tocó. Así es. Sí. Ya nomás lo de tus ojos. Ahorita te vamos a conseguir una cansanilla para ti. Nada más, es lo único. Por el agua. Sí, y aparte como tengo que recibir, me lastima demasiado. Ah, ¿tienes calma? Sí. Le voy a decir al doctor. ¿Tienes hambre, dice? Ah, ahorita. Un poquito. Sí. ¿Y tú? Pues, la verdad, gracias. Gracias al señor que nos echó la mano. Sí. Sí. Yo no le puedo agradecer. ¿Sigue siendo pescador? Sí. No, pues, sí, voy a seguir pescador. Sí, eso no, no se acabó. Si me hubiera muerto, hubiera dicho que sí se acabó. No, pero ¿cuánto? ¿Tienes que seguir? Por lo pronto tengo que aguantar unos días por los dos. Sí, no hay que descansar. Ahí está, sí. Seguramente el gobernador nos va a pagar. Ándale. Sería bueno. Perdido allá unos 15 días de vacaciones. Sí. Tienes que quedarme con paz. Sí. Pues, no fue nada. Ahora sí que no fue ni fácil ni difícil. Ahora nomás echarle ganas. Así es. Eso no era todo lo que tienes que hacer. Gracias a Dios, nos hicimos bien. Gracias a Dios y a la fe que teníamos de vivir. Sí, porque no queríamos morir. Nadie, ni uno.